muy buenas mi gente como andan espero que todo esté súper 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 bien acá con un nuevo vídeo donde no vamos a traer nada referido a las criptomonedas mentira vamos a tener una nueva inversión en defy una nueva plataforma que acaba de salir les cuento este vídeo ya lo habíamos hecho pero fracasó se nos jodió y se rompió el vídeo y ahora bueno tuvimos que hacer uno nuevo intentamos hacer esta plataforma a través de las antes pero qué pasó se había caído la página no funcionaba por un lado mejor pero por otro lado alguna persona del grupo dijo bueno lo podían haber dicho antes muchachos intentamos hacer el control estuvo el equipo trabajando toda la tarde no yo personalmente lo hizo el equipo controlaron miraron el contrato analizaron pero cuando quería entrar a la web no funcionaba y acá tampoco hay tanto apuro porque es un apuro si es una defy lo que vamos a ver no salgan corriendo entonces dicho esto les cuento que vamos a ver una nueva plataforma de fai llamada suquisaki fainas que está con unos apr muy buenos y mientras seguimos esperando también a superlion para diversificar nos vamos a ir a suquisaki vamos a ver suquisaki lo primero que nos encontramos es en el home como todas las páginas iguales vemos acá suquisaki acá vemos un plato de comida acá vemos como siempre lo que tengo para para recolectar suquisaki su plataforma de fai que viene con su toque llamado suki y que tiene un valor aproximado bueno cercano ya estamos llegando a los 70 dólares suquisaki tuvo una volatilidad como todas estas monedas que primero valía 30 después valía 60 después valía 70 en un momento valió 200 200 y algo después bajó así estuvo suki como toda plataforma de fai entonces algunas personas pueden optar por comprar el token para hacer un token lp o lo que sea y otras no comprarlo como mi caso no decidí comprarlo sigo fiel a mi estrategia que es voy a farmear este token haciendo stake en un pool en este caso deben hoy se los voy a mostrar después acá nos encontramos la típica los anuncios de él el twitter de la de suquisaki swap y acá vemos el estatus de suquilla de suquisaki un total value lo que es de 11 millones 800 mil y va a crecer la veo bien o sea por ahora con los a perra que está está bien me gusta vamos a ver en qué termina un market cap de un millón 867 mil minadas 65 mil suki y quemadas 38 mil en cada fi que nos cobren en la transacción de ingreso a los pool se va a cobrar un 3,79 por ciento o uno por un 4 por ciento disculpen me confeti con lion ese porcentaje se va a utilizar para comprar suki y quemarlas entonces de esa forma ayudan a disminuir el circulante y le dan más valor a la circulante y supply 26 mil 734 disminuyendo cada vez que se queman las monedas bien vamos a ver a ver qué encontramos en las farms hubo un countdown se puede ingresar a suki con los pool primero y un countdown para poder empezar a recolectar ganancias con las farms si las farms por supuesto los porcentajes más altos se los llevan los toques en el p los toques de liquidez generados con la moneda nativa de la plataforma en este caso suki y después tenemos a los porcentajes un poco más bajos 3.800 de apr con bnb y bsd con day y videos de 2700 4.100 con etéreo nivel de 4062 con bitcoin y pnb acá tenemos otros más pero sinceramente se los digo ustedes recorran los para mí la cosa está acá a mí me gustó mucho este de bnb 3000 por ciento me encanta le metí 4 bnb lo que falta acá es lo que me cobró de impuestos pero habrá entrado hace cuatro horas a esta plataforma y en cuatro horas que llevo ustedes vieron que ya tengo un suki ya tengo 73 dólares entonces si hacemos ahora en la calculadora vamos a buscar la calculadora cuánto pague 0.16 por 630 vamos a 630 para no dar tanta vuelta que les quiero hacer 100 dólares y me va devolviendo 70 me va devolviendo 70 por ahora si esto sube ya los tengo más rápido si esto baja voy a tener que farmear más para recuperarlo pero realmente está rápido el mil por ciento le metimos 3,84 bnb me parece aceptable más que aceptable si metemos la suki nueve mil por ciento la suki muy bien por supuesto esto va a ir disminuyendo cuando baje la liquidez porque a medida que baja la liquidez bajan los apr miren supongamos que hay una gran torta donde somos unas pocas personas que nos podemos comer toda esa torta hasta ahí te pasamos perfecto súper sencillo bueno entonces sabemos que toda la torta para nosotros y podemos comerla toda la que lo que queramos ahora a medida que va empezando a ingresar gente a este lugar donde estamos con la torta esa torta que es la misma se tiene que empezar a repartir entre más personas eso es lo que sucede cuando entran liquidez a los pool se empieza a repartir la misma torta entre más mangas de más cantidad de personas se entendió de esa forma es que los aprs bajan cuando la gente ingresa liquidez a una plataforma perfecto que dice acá entonces mi bnb en una pr de 3.000 hoy estaba en 2.800 le cuento subió la pr subió y una liquidez de 554 mil miren la liquidez de suki 957 mil la liquidez de bitcoin que está con 2.000 aguante el bnb de esta forma lo que me gusta a mí que mantengo mi posición en bnb que me encanta y mañana cuando venga la yo no venga otra o venga gatito la que sea voy a evaluar si yo ya junté los 100 que me cobró de fin voy a dejarlo si sigue igual para que a otros 100 200 300 lo que haga y voy a dejarme venir acá salvo que el año prometa otra cosa muchísimo más grande me voy a cargar a mí me está gustando mucho estos aprs me gustan así y me gusta que no entre todo el mundo de golpe porque porque me da tiempo que yo me pueda quedar más días con este apr alto entonces que me estoy dando cuenta cuál es el secreto de la defy entra primero y quedarte un tiepito que no se llene de gente ahora estamos cometiendo un error en hacer el vídeo no muchachos el mundo grande la comunidad de ganancia de merece saber las plataformas que tienen aprs alto para que puedan venir y hacer lo que quieran ellas quieren invertir bien quieren chequearlo bien y lo quieren mirar solamente por vídeo lo pueden mirar por vídeo pero está bueno que sepan que si el mundo viniera todo junto a su guillac y ahora bajarían los apr entonces mejor me quedo un ratito así calladito más estoy pensando si voy a subir este vídeo una mentira mentira se lo merecen vamos a subir el vídeo para que lo puedan venir a evaluar y hagan sus propias investigaciones y al querer cierre invierta o no como ustedes quieran estéril 2 y cake miren qué alto que están los aprs también vives y también van y 4000 por ciento van y porque lo mismo 278 mil a medida que vaya subiendo va a ir bajando pero por ahí me trae unas tres bañas acá lo voy a pensar hay bajo miren le han metido de quienes bien vamos a ver pueden invitar amigos tiene un sistema de referidos lo que se quiere hacer ahí un extra nunca está de más invitan a sus amigos y esto quiero hacer un par de acá porque me trajo un recuerdo me trajo el recuerdo de los grupos de los contratos estos contratos de roy que siempre estábamos ahí todos en el grupo que sí que vamos que hay que invertir que y había personas que me divertía mucho con decían muchachos está por morir la plataforma por favor traigan a su madre o faltaba faltaba y dijeran eso traigamos gente vayamos a buscar amigos yo ya invité un par de amigos y yo pensaba y siempre digo lo mismo no mandabas a tu amigo al matadero le decías a tu amigo que entre para salvarte vos y tu amigo que estaba que no lo salvaba a nadie un poco más llamaban a la madre a la abuelita todo el mundo poniendo la plata para salvar a esa persona que pudieran cobrar el saldo de contrato muy divertido aprovechando esto del saldo de contrato tiene riesgo la defy cuando baja la moneda vale la pena estar en los grupos decir muchachos está cayendo suki que hacemos es el fin es el móvil es el fin hay que salir no no sé por qué piensan eso baja la moneda recibo más monedas en compensación porque a mí me tiene que devolver una pr prometido por el dinero que yo puse en dinero si a mí me dice me tirar 100 dólares por día si me tiene que dar 100 dólares por día me lo va a dar en monedas y si la moneda vale 100 me dará una por día pero si la moneda vale 10 me dará 10 por día entonces si la moneda baja recibiré más moneda y si en algún momento sube tendré más monedas para vender ahora si la moneda empieza a bajar me está dando cada vez más moneda pero la moneda se va al piso a lo sumo lo único que me habrá pasado es que pagué este deposit fee de 4% lo perdí está bien me pasó eso y ya está y me voy con las monedas de chocolate pero si la moneda está muy barata por eso a mí me gusta entrar al edify que tienen monedas bien baratas porque apuesto a eso como pasó con panther entonces empezás a minar te da moneda 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 de repente panther pega un pico se va a 10 uf todo lo que recibiste lo puedes vender y tomar ganancia entienden cómo funciona es súper sencillo pero no hay que esperarse cuando baja o sube la moneda salvo que la hayas comprado y ahí no sé no se aceptan devoluciones mi amigo con cuidado con cuidado con cuidado si está baja la pueden comprar pero si está alta déjenla a farmen con sus con sus tokens en los pools o en la farm con un toque que puedan hacer un vive di idai o con us us dt yo que sé pueden hacerlo con esas monedas estables y de alguna manera tienen menos riesgo y farmear más rápido no pero bueno sigamos ya lo vimos todo esto así que vamos a seguir un countdown que fue para habilitar las las pool habitaron la pulila y la farming fue hace cuatro horas esto para que sepan una preventa del token del token de los suki los suki arrancaron costando 30 dólares para que sepa acá vemos la información pueden ir a pan que ahí se puede adquirir el toque y están en dap radar también vamos a abrir para abrir da radar seguramente no tenga información ahora no la tiene porque tarda actualizar un poco acaban a ver la cantidad de usuarios que interactuaron con su wallet con la plataforma la cantidad de transacciones el volumen y el balance que más more dijo un blog los documentos que acá está podemos ver un poquito el detalle de los toques no mix el road map más quieren ver a ver la bienvenida normal no hay nada del otro mundo acanicio como es el mecanismo de quemado que 4 por ciento será será quemado de los fi perdón el 4% de los fi se usa para quemar la moneda la compra y la y hacen con la mitad un toque en el p y con la otra mitad la que más generan liquidez y le dan valor a la moneda digamos hacen eso 2 por ciento del 4 para para cada cosa bien cómo ganar suki nada ganar suki ya lo saben pueden comprar la preventa o poner diferente en toques lp o colocar en los pool para farmear suki seguridad se toma la seguridad de los farmers muy seriamente y es porque entraron el proyecto es por eso entraron con el proyecto inspirados en los contratos de bus finance para los que hayan invertido ahí eso tradify improvisaron algunas cuestiones de bus finance no o sea es un fork de con mejoras y acá abajo nos avisan altos retornos vienen con altos riesgos bien siempre hagan su propia investigación lo que tanto escuchamos en este mundo de las cripto monedas o de las inversiones o de las inversiones a ver en los toques no mix el nombre es suki toque el ticket la abreviación es suki aquí tiene el contrato le voy a dejar el contrato en la descripción del vídeo saben para que lo tengan lo voy a dejar ahí para las personas que quieren agregar suki recuerden cómo se agrega hay que lo copiamos se pueden ir a metamask es súper fácil abre metamask se van abajo de todo de metamask ponen agregar token token personalizado y pegan el contrato suki 18 siguiente ahí me dice 0 suki agregó el toque listo mis suki agregadas en mi wallet de metamask en este caso seguimos la cadena es la de vainas smart chain formato del token es un bep 20 y un supply de suki yaki y limitado bien va a ir disminuyendo la reducción la emisión del toque pero eso play es ilimitado y limitado entonces qué significa es difícil que un toque en con emisión ilimitada pueda mantenerse de alguna manera con un precio muy alto puede pasar si puede pasar bueno va a ir disminuyendo a medida que se vayan minando más suki por eso este mecanismo de quemado es necesario para mantener el valor fuerte de esta moneda por ahora viene subiendo suki y va bien suki está auditada por tres empresas bueno en realidad por una otras dos auditorías en camino pero es importante porque de verdad que yo no creo que hoy más allá de los chistes que yo puedo hacer con las auditorías que si las crees no las creo por supuesto nunca voy a presentar un contrato nunca vamos a presentar un contrato o una de fai cualquier tipo de inversión sin que esté auditada porque preservamos nuestra comunidad primero pero yo ya no creo igual que hoy o sea alguien es tan loco de entrar a una a una de fai o cualquier tipo de inversión que no está auditada con las cosas que suceden no sé si se enteraron hoy una plataforma un contrato de estos de roi los contratos estos de inversiones donde prometen rápido retorno en poco tiempo parece que apagaron la luz se fueron los muchachos con la plata y todos los inversores quedaron como que lo que pasó con mi dinero entonces hoy en día de verdad que son más que necesitaré las auditorías y esto que van a habilitar contra él me parece bien una auditoría se equivocan algo no lo ve hay otra que lo puede mirar vamos a ver hay dos en camino y una ya está hecha pero si de verdad no es menor que intenten habilitarlo con tres compañías porque hay que proteger a los inversores porque en cuanto empiecen a pasar de estas de la que le conté recién muy seguido la gente empieza a desconfiar y esto va a pegar otro giro la gente no va a querer invertir más un solo satoshi en una de estas plataformas así que bueno hay que cuidarse un poco hay que por lo menos y ver que la auditoría esté en este caso le van a hacer tres miren tech y rey está hecha mix próximamente hacking próximamente pero bueno la auditoría está se puede chequear nos quedamos tranquilos dentro de todo de que por lo menos ha pasado y no le han marcado nada ha pasado toda auditoría miren todo pase 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 listo fue realizado está que más tenemos en su que yo que su kiyaki nada creo que ya vimos todo creo que voy a hacer este vídeo para que por lo menos puedan ingresar las personas que les interesa aprovechar estos a perre altos yo lo hago el toque en el 72 recomiendo como siempre no lo compre si pueden no lo compre ahora si les gana su 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 pálpito y quieren apostar a su kiyaki bueno lo hacen vamos a ver esto que si nos faltaba miren el toque cómo se movió cómo se comportó este toque el toque en su kiyaki su kiyaki miren la volatilidad de toque pim pam pim pam pim pam si lo amplias más te das cuenta está como está con velas de 15 minutos así que 15 minutos miren esto demasiado ha pasado de 19 15 del 6 de mayo estaba en 40 llegó a estar en 110 bajo de vuelta bajo 43 ahora está en 75 así va a seguir pim 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 entonces cuando está acá mejor que se quede un tiempo farmemos más rápido cuando sube cada vendamos tomemos ganancia cuando vuelva a bajar farmemos más rápido sube tomemos ganancia porque acabamos a formar más lento porque no va a dar menos menos moneda acá estaban pocas monedas mientras formé abas pero cuando bajaste acá te daban muchas monedas que acá recolectamos monedas acá y vendemos acá recolectamos moneda en la baja y vendemos en la alta en alza perdón se entiende esa es la forma con la que nos tenemos que manejar en la plataforma de efi y como le decía entrar primero calladito miren cómo sube en la perra y yo sumo cada vez más ya tengo un suki y 10 centavos así que esa es la estrategia que voy a usar acá se pueden venir a ver los anuncios que hay en twitter el total value lo que sigue subiendo y bueno no hay mucho más que eso gente cualquier cosa que me haya olvidado de algo me lo dejan en los comentarios estamos siempre a disposición el grupo de ganancias bnb telegram los administradores a disposición también de ustedes el canal 5.500 suscriptores 5.500 gracias a todos eternas y no se olviden que les dejo en la descripción del vídeo los links de acceso al canal de telegram al grupo de telegram y a suki yaki finance para que puedan invertir quien tenga ganas gracias a todos y que pasen una excelente noche a todos y que pasen una excelente noche